Desde las 3 de la mañana estoy Y acá la mayoría, todos están de temprano también Y han dado, hice 300 números ayer Por la gente que estaba, este, desde el viernes supuestamente Que estaban acá Y bueno, han ingresado esos chicos que tienen números Y el resto estamos esperando acá afuera Que nada, que van a ver si se completan las 150 carpetas Y si se completa, se corta todo Y quedamos acá afuera de las que estamos Bueno, dieron números ayer Y algunos chicos han llegado recién Y lo mismo lo hicieron pasar O sea, no están respetando tampoco nada No, yo estoy de las 4 de la mañana acá Y supuestamente decían que nos iban a Decían que eran por orden de llegada Que íbamos ingresando Y hasta el momento no pasa nada con nosotros Y nosotros ya tenemos todos los papeles Y nosotros decimos, ve qué es lo que hacemos Con todo el gasto que tenemos acá Porque tenemos, ve, nada Y estamos esperando Dicen que solamente hay 300 masculinos Y 150 femeninos Y nosotros, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos papeles? Y nos dictamos acá a la espera Sin saber que si quedamos o no quedamos Si nos van a incluir o no ¿Cómo ha sido la preparación para poder llegar hasta este momento? Y mucho, porque nosotros, ve, estamos Yo tuve que dejar de trabajar Presentar, ve, son muchos papeles que nos están pidiendo Muchos requisitos Y todo eso hay que pagar Nos superó a nosotros también las expectativas No esperábamos tampoco tanta gente Tantas personas interesadas en la incorporación Y especialmente, bueno, lo que se está Observando mucho es el interés en cuanto a femenina Para ingresar Este curso, bueno, ya se dio difusión hace 3, 4 semanas aproximadamente Ya se está haciendo paralelamente La inscripción estaba en el interior Tartagal, Oran y Metam Y, bueno, el día viernes Ya habían personas esperando En su mayoría ya femenina Acá frente al predio El día sábado, aparentemente Al ver esta cantidad de gente Ya capaz que le haya despertado la preocupación a la demás Y, bueno, siguieron llegando El día sábado tuvimos también Bueno, en contra del tema este De la inclemencia del tiempo Que se largó el agua Y teníamos gente en carpa también esperando Con chicos, con familia, esposos Y, bueno, tuvimos que tomar una determinación Para darle un alivio a esa gente En el sacrificio que ellos estaban haciendo Y, bueno, se tomó la determinación esta De anotarla Dándole un número Pero con la única intención De que puedan irse a su domicilio Y, bueno, el día de hoy, por ejemplo Presentarse ya a primera hora de la mañana Y respetar el turno que ellos tenían En el principio Nosotros tenemos 300 vacantes para masculino Y 200 femeninas Sí, las 200 femeninas están 150 Para Salta Capital Y el resto 50 En Norán y Tartagal y Metam Llegada a las 150 carpetas Lo que exigimos en la carpeta Que tengan todas las documentaciones Que se requieren Tienen que también Reunir los requisitos Que se les exige Una vez que ya haya Tengan todas las documentaciones Reunan los requisitos Se efectiviza la inscripción Una vez que lleguemos nosotros A completar esas 150 carpetas En el caso de femenina Y en el caso de masculino 300 carpetas Tenemos la orden de cortar Las inscripciones ¡Crees! ¡Crees! ¡Gracias! ¡Crees! ¡Crees!